¿Qué es la estrategia de inversión semanal? Muchas gracias por unirse una vez más a esta estrategia de inversión semanal. Yo diría que estamos ya en el ultísimo tramo final de 2017. Es una semana en la que vamos a tener dos referencias, diría yo. Una es que se publican ya un flujo relativamente abundante de estrategias de inversión para 2018 y 2019 y eso puede animar un poco el mercado porque es como los vencimientos de futuros y de opciones. En este contexto yo creo que generalmente bueno, tanto por el lado de la macro, por el lado de la liquidez, por el lado de los resultados empresariales, es muy difícil que los jugadores del mercado, el mercado se posicione de manera bajista. Por lo tanto, si esta semana se publican estrategias de inversión, pues lo más probable es que nos den una orientación más bien alcista de cara a 2018. Ese es un primer factor a tener en cuenta, aunque sea un poco frívolo, yo creo que estas cosas funcionan. Y en segundo lugar, la macro. La macro esta semana es relativamente abundante, con indicadores importantes y yo creo que el saldo es también más o menos positivo. Bueno, por ir con la macro primero, tenemos el lunes los precios en la eurozona, el IPC, que probablemente será más 1,5%, suficiente inflación, pero no tanta como para tener miedo al BCE. Ya después de la reunión de la semana pasada del BCE, del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ya hemos visto como el señor Draghi nos ha dado claro que él no va a alterar su hoja de ruta, independientemente de lo bien que vaya a la economía europea, que va muy bien. Por lo tanto, no hay que tenerle mucho miedo ni a la inflación, ni a lo que pueda hacer el BCE con la inflación que vaya saliendo, salvo sorpresas inesperadas que no creo que las vaya a ver. En segundo lugar, el martes tenemos IFO alemán, que es un dato magnífico. Yo diría que casi salga lo que salga, porque está en máximos históricos, e incluso el propio Instituto alemán está transmitiendo mensajes que no son usuales entre los informes del propio Instituto, que es muy serio. Suele transmitir un mensaje muy constante, muy de que las cosas van bien, pero sin animar demasiado cuando uno lo lee, y la verdad es que está en 117.5, que es máximo histórico, y los últimos informes están siendo incluso animosos, que para los alemanes esto es bastante, por no decir un exceso. Tenemos después el miércoles, no es nada importante, el jueves hay PB americano, que es la segunda revisión, es el dato previo al dato final, se espera que se confirme el más 3.3, que es un dato muy bueno, sale también el indicador adelantado, que se espera más 0.4, que no es un mal dato, significa que sigue expandiéndose la economía americana en términos de indicadores adelantados, y el viernes al final tenemos precios en Estados Unidos, pero los precios que le importan a la FED, que es el defractor del consumo privado, que se espera repunte un poquito hasta 1.8, pero la inflación repuntando en Estados Unidos yo creo que está descontada. También hay duraderos, los duraderos van a ser un dato bueno, se espera más 1.8, viene de más 0.8, y en conjunto, de manera muy apresurada, yo diría que la macro va a ser buena, pues con una macro buena y con la publicación de estrategias de inversión para 2018, que probablemente van a dar algo de ánimo al mercado, a mí me da la impresión de que la semana va a ser lateral, y en cuanto tenga oportunidad, de nuevo, un poquito alcista para bolsas. Eso unido al hecho de que las bolsas vienen subiendo de manera no ruidosa, pero constante, yo creo que vamos a tener algo más de lo mismo, y cuidado con retirarse del mercado a finales de 2017, principios del 2018, porque igual nos encontramos con que los últimos días, las últimas sesiones del 2017 y el arranque del 2018, pues son mejores de lo esperado, porque todas las piezas encajan positivamente. Yo recomendaría particularmente tomar algo de posiciones, más posiciones en bancos, sobre todo en bancos americanos, si es posible, y en compañías pequeñas, en small caps americanas también, como dos ideas sueltas que puede uno tener en cuenta, yo creo que merece la pena de cara al 2018, que está ya a la vuelta de la esquina. Muchas gracias. 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 Gracias.